A todas, antes de nada, gracias por estar presentes aquí en el día de hoy. Yo creo que ellos son un poco jaleos, pero que vengan por estar muy agradecidos. Porque, aunque no lo crean, también es un día importante. Es un día importante para mí, como senador por la isla de La Palma, porque es un fin de este ciclo o de esta 14 legislatura. Espero que se pueda vivir una 15, que sea como senador por La Palma el que defienda nuestros intereses. Pero por ahora tengo que cerrar la legislatura, la 14 legislatura, y quería hacer un balance. Siempre se suele decir que nadie esconde nada si siempre da la cara. Y esa ha sido mi premisa siempre como político y también como gestor público donde los ciudadanos han decidido. Yo me presento, me presento no, me presento en el día de hoy a explicar los puestos. Y a decir lo que se ha hecho o las propuestas que se han hecho en la Cámara Alta para y por La Palma, por el bien de La Palma. En este caso voy a resumir datos, porque es muy importante y yo siempre lo digo. El principal dato que tiene que tener un actor público es datos contratados, realidades y transparencia. Y aquí lo digo, lo pueden ver en www.senado.es, donde se puede ver toda la información, todo lo que se ha planteado, todo lo que se ha debatido, cómo se ha hablado, cómo se ha discutido, cómo se ha tratado estos cuatro años y cómo se ha defendido La Palma. Y aquí voy a dar los datos reales, ¿no? Mociones ante pleno, Estado partícipe, en pleno, en tres veces. Preguntas orales en pleno a ministros, en una ocasión. Preguntas orales en comisión, 24 ocasiones. Mociones ante comisión, 11 ocasiones. Y preguntas con respuestas escritas para preparar mociones o diferentes circunstancias que sectores, asociaciones o diferentes personas me hacen llegar y preguntas al gobierno para que te contesten, 401 preguntas. Vuelvo a decir, tres mociones en pleno, una pregunta oral en pleno, 24 preguntas orales en comisión, 11 mociones en comisión y 401 preguntas escritas. Esto lo digo, para los que oigo por ahí decir, que no se hace nada, ¿no? Pues aquí queda reflejado. Pero bueno, voy a intentar desgranar una a una las cosas que se han realizado. En las mociones en pleno, la primera, el partido que he de agradecer, me dejó defender una de las propuestas más importantes para Canarias, pero también para La Palma, que fue el plan de reactivación turístico de Canarias. Acuérdense que no solo el volcán nos afectó, sino que nos afectó una gran pandemia en la que el sector turístico se paralizó prácticamente, bueno, paralizó en su totalidad. Pues quien defendió una Cámara Alta a nivel nacional a Canarias y a La Palma, fui en mi nombre como senador Polina de La Palma. Voy a dar un dato. Tres años después, ese plan de reactivación turístico, que prácticamente se aprobó por unanimidad, a día de hoy no se ha hecho, por el gobierno del Partido Socialista. Espero que decirlo, lo pueden ver, no me esconden. Y vuelvo a decir, no solo venía bien por la pandemia, que fue por quien se presentó, sino también lo que nos pasó después con el bucán de Vigardo. Pero otro punto que tratamos en pleno, y mi partido me dejó defender, fue la moción sobre estos retos demográficos en España vaciadas. Una moción general a nivel nacional, pero mi partido me permitió defenderla y meter tres enmiendas relacionadas con la isla de La Palma. Porque también sufríamos, sobre todo después de lo que nos pasó con el bucán, la España vaciada. Somos España vaciada, nos gusta o no nos gusta. Y dentro de la misma isla, en el ámbito insular, de diferentes municipios, también sufren la España vaciada. Con lo cual ahí defendimos un plan específico para la pérdida poblacional de la isla de La Palma. Y también expuse los problemas que tenemos, doble o triple insularidad, y los costes, como el de la gasolina, el de las plantas de asfalto, diferentes costes, sobrecostes para la agricultura y diferentes costes. Eso se defendió dentro de ese plan. Pues a día de hoy, ese plan tampoco se ha llevado a aspecto, a día de hoy, por el gobierno de España y el Partido Socialista. Y después, otra defensa que hice en pleno, otra moción que me permitió mi partido afrontar para la isla de La Palma, fue las ayudas a infraestructuras prioritarias, perdón, fueron dentro del plan anterior, también se presentó las ayudas a infraestructuras prioritarias, como el Corredor del Sur, el cierre de la niña y la hidráulica. Pero la tercera moción fue la aprobación de la primera línea, o la primera petición de líneas de ayudas por la problemática del volcán de La Palma. Esto se hizo, acaso, dos semanas de haber salido del volcán, y fue el primer partido que habló en la Cámara Alta sobre ayudas, o las cantidades que nosotros pretendíamos que se incrustaran en los presupuestos generales de Estado, y antes, para el problema de la reconstrucción de la isla de La Palma. Eso también lo defendía en el Senado, y de ahí salieron ideas y líneas de actuación que no voy a describir, pero que ya conocemos todos. Después, en las preguntas en pleno, fue de las últimas cosas que hice en el Senado, que fue interpelar al ministro Grande Mandasca, y yo creo que todos lo pudieron ver, yo creo que todo fue contundente, y al final el ministro empezó a hablar hasta la ley del sí y sí, cuando yo le hablaba de los problemas de La Palma, con lo cual yo creo que lo dejé, y lo siento por utilizar la palabra, pero noqueado políticamente hablando, debido a los grandes incumplimientos que ha tenido el Partido Socialista y este gobierno de España con la isla de La Palma. Y en esto de la pregunta oral, era sobre las ayudas a la isla de La Palma, ¿dónde estaban? Por ejemplo, no recibimos un euro en aquel momento, 19 meses después, las administraciones públicas. Un ayuntamiento como el mío presentó hacia el Ministerio del Interior ayudas por limpieza y mantenimiento de más de ciento y pico mil euros. Pues eso a día de hoy no nos ha llegado, pero a Breñabaya, mucho más. O a los llanos de Aridane, que lo pueden decir, municipios principalmente afectados, cantidades ingentas de dinero que en aquel momento eran más de seis millones de euros, no habían llegado. Por ejemplo, 19 meses después, en aquel momento, salió una nota de prensa, siempre se lo recuerdo que había salido el día anterior, sobre que iban a llevar técnicos para los gases de Portonao o La Bombilla. ¿Qué hicieron 19 meses antes, dejando solo al cabildo, sobre todo en esta materia? Por eso también le pregunté. ¿Por qué? Le pregunté que aquí tenemos por al lado a la consejera de Bienestar Social del Cabrín Insular de La Palma, que tuvo que, sobre todo ella, realojar y su equipo a mucha gente en hoteles, y que nueve meses después, más de siete millones de euros gastados en una competencia impropia, que le pertenecía al gobierno de Canarias y al gobierno de España, no se ha ingresado ni una sola cantidad efectiva de dinero para pagar los hoteles. Más de siete millones de euros pagados por los palmeros. Y otro dato, te lo dije, otro dato dentro de varias cosas, la denuncia de la tubería de La Fajana. Eso es la mayor falta de respeto que se le ha hecho a nuestros agricultores, el principal motor económico de la isla de La Palma, que el gobierno de España denuncie una tubería que se está realizando para llevar agua a los otros lados del volcán. Eso es una falta de respeto, eso también se lo digo. Pero bueno, sin centrarme en esto, después hice varias mociones en comisión, donde tuve que debatir con ministros, con secretarios de Estado y diferentes personalidades políticas del gobierno de España, mociones como traer a Canarias un buque del Instituto Oceanográfico Nacional, donde saben que Canarias no hay y somos una de las reuniones de la periférica donde más estudios se pueden realizar. Pero no solo esto, también para que se puedan realizar estudios de las dos universidades que tenemos en Canarias, que se dedican a este tipo de estudios, pues tienen que pedir que una vez al año venga el buque. Así en años de pandemia ni siquiera había, con lo cual nuestros estudiantes no tenían esa oportunidad. Pero no solo eso, la petición del buque, pedí que la petición fuese en la isla de La Palma y que estuviese en el puerto de Santa Cruz de La Palma, el partido me lo permitió, y que las instalaciones en tierra fuesen en el acuartelamiento del puerto. Otro dato, Ministerio de Defensa, usted me ha venido a nombrar, esto lo he defendido 20.000 veces, he dicho que en Canarias no hay un batallón de la UNED, no lo hay. Hay pequeñas unidades dependientes del quinto batallón, pero no hay una unidad. Y tenemos una región de la periférica donde cuesta llegar a un batallón completo si tuviésemos una emergencia muy grande. Somos regiones que suplimos cualquier problemática a nivel nacional en materia de emergencia. La tenemos aquí, sobre todo en La Palma, tenemos plazos, friadas, incendios, volcanes, ¿qué más podemos pedir a nivel nacional? Y he pedido en varias ocasiones que se cree el sexto batallón de la UNED en Canarias. ¿Y dónde se podría instalar el sexto batallón? En el acuartelamiento del puerto. Otra propuesta que se ha llevado y he debatido. Ya todo el mundo se olvidó, este gobierno Paña se olvidó. El telescopio de 30 metros, el TMT, algo tan importante para la isla de La Palma y para Canarias y para el país entero, que nos pondría en punto de lanza a nivel mundial, que ya lo somos con la ciencia e innovación. Pues el TMT se ha olvidado de este gobierno. Yo pedía que un apoyo unánime de gestión del TMT, se sacó el apoyo unánime, es verdad, se pidió y se sacó por el senador Pauli de La Palma, pero también pedía que en las negociaciones que se hizo con la base derrota con Estados Unidos, se intentara meter, que Estados Unidos nos apoyase con el TMT como es principal acionista al mismo. Cuarto, incumplimientos en la red de riesgos. Debatí una moción de los incumplimientos de la red de riesgos a nivel regional del gobierno del Partido Socialista. Un incumplimiento real con la red de riesgos. Y, por ejemplo, dentro de ellas pedí modernización y mejora de la red sudeste de La Palma. Ahora hemos visto después de esa petición en nuestras cuatras cómo ha arrancado. Y, por ejemplo, de ahí se han sacado diferentes financiaciones que se van a realizar en el futuro. Pero también pedí la ayuda al cierre hidráulico insular, algo que hemos demandado años y todavía no se ha hecho factible y con la necesidad del volcán es imperioso. También pedí la falsa, muy importante, tanto que vemos muchas veces como se pierde agua con nuestro barranco. La balsa de Aduares, la balsa de La Rosa, la balsa de Arenero 2 y la balsa del Paso. Sobre todo estas dos últimas son del Valle. Y es donde más hace falta tener balsas de acopio de agua. Pues eso se ha pedido por parte del Senador por la Palma. Y se ha luchado de tú a tú en las comisiones. También defendí una moción sobre el teletrabajo en momentos complicados como el primero de la pandemia. ¿Dónde? En apoyo específico a las familias. También defendí el plan de trabajo de reto demográfico para el territorio de La Palma. Esto viene a ser también una petición después de que vimos que la moción de pleno no se había trabajado dos años después. Pues pedí lo mismo, medidas específicas de ayuda para fijar población en la isla de La Palma y medidas de vivienda. Es una problemática que no solo por el volcán, ya lo ha venido sufriendo antiguamente. También pedí una moción de instalación de la base permanente Gando del Hidroavión, del Ejército y helicópteros Camó. Vienen por temporada, pero no tenemos pico. Y como dije antes, es necesario. En ese momento no lo pedí para La Palma, pero sí lo pedí, igual que mi compañero Sergio Ramos, para Gran Canaria. Que a golpe de pico, tendríamos aquí el Hidroavión y el Camó durante todo el año. Y ahora mismo no lo tenemos. También pedí ayudas directas dentro del plan Renace para pymes autónomos antes del volcán. Vimos que se sacó un plan Renace por el gobierno de España en el que sobró prácticamente la cantidad que pusieron de 11 millones de euros. Esas ayudas, se las avisamos, no reflejaban ayudas, por ejemplo, a las empresas instaladas antes de la erupción del volcán. Sorpresivo, pero cierto. Y pedimos una modificación de eso para que se pudieran ejecutar ayudas y llegar al sector de La Palma. Donde esas ayudas a día de hoy, vuelvo a decir, no han llegado prácticamente a La Palma. También pedimos una moción que hicimos en una comisión sobre desequilibrio o sobrecostes por ser islas no capitalinas. En este caso no en materia de agricultores. Pero yo metí ahí muchas cosas problemáticas en línea de La Palma. Pedí algo que llama grito. Ayudas a sobrecostes a la gasolina. Ya que el gobierno de Canarias, los informes de la abogacía del gobierno, eran que no podían ayudar específicamente a transportes. Pero sí el gobierno de España, a través del RET, podía haber hecho mucho más. Y eso lo hemos pedido. Y es competente el poder pedir sobrecostes para arreglar los sobrecostes en la gasolina por parte del gobierno de España. Porque el RET dice, a día de hoy, dice que cualquier sobrecoste que tenga una isla capitalina, de una isla no capitalina, tiene que ser suplido por el RET, con fondo nacional. Eso también lo pedimos. Y también pedí ayuda sobrecostes, como dije, en materia de agricultura, a la agricultura. Sabíamos en aquellos momentos, y ahora desde hoy, vas a montar un riego de una finca en La Palma y lo vas a montar en Tenerife, los sobrecostes son de casi el doble. Vas a faltar una pista para llevar una finca, o vas a poner cemento para llevar una finca, simplemente eso es el doble que te puede costar en Tenerife. Simplemente porque la falta aquí es prácticamente el doble de cosas. He pedido dentro de esas cosas, dentro de esta moción, un montón de medidas más, para calcular los sobrecostes que suprimos la isla no capitalina. Otra medida que presentamos, otras mociones, ayudas económicas damnificadas al volcán. Esto lo dice también en la comisión, no solo en pleno, sino en comisión. Pero ayudas efectivas y reales. Estudio real de ayudas y compensar prácticamente en lo perdido. Esto lo dije y no se ha hecho por parte ni del gobierno de Canarias ni del gobierno de España. Y dice, ¿puede ser una utopía? No, no es una utopía. Todos sabemos que en 2016 había una valoración catastral de los suelos. Hice una revisión de toda la vida. Hay unos valores ya, ya estipulados por el gobierno. ¿Por qué no se han recogido sus referencias, valores y esas edificaciones existentes y se les ha pagado a los ciudadanos en base a lo que había? Incluso con un coeficiente a lo ilegal y con un coeficiente mucho mayor a lo legal. Ahora prácticamente quien ha recibido es quien tenía las viviendas ilegales. Esto es cierto. Había que ayudarlo, evidentemente. Pero han recibido más que incluso lo que tenían legal. Otro dato muy importante. ¿Qué pasa con las segundas viviendas? Es económico de mucha ayuda y soporte de muchos estudiantes. Padres que han hecho una casita al lado, que con esa casita que alquilan, ayudan a que su hijo se vaya a estudiar fuera. Eso no se ha contemplado. Las casas se han perdido y a día de hoy no hay ni una sola ayuda. Solo lo ha impuso el cuadril solar de La Palma con 10.000 euros. Pero ninguna otra administración. Y bueno, y varias cosas más. Por ejemplo, dentro de esta, que solo el gobierno pague el 50% de lo perdido es de vergüenza. Cuando debe pagar el 100% de lo que se ha perdido. No pedimos más, sino lo que teníamos, que nos den el 100%. Nos van a pagar el 50.000 euros. Otro dato. Modificación de la ley de costa. Nuestro partido, y esto lo digo también por Policía Ganaria, que tanto se crejaba y se llenaba la boca de que partidos nacionales no defendían la ley de costa. Pues nuestro partido llevó a efecto una modificación de la ley de costa, donde pusimos de acuerdo todo el partido a nivel nacional. La llevamos, sobre todo, para salvaguardar en esos lugares que los ayuntamientos eran que fuesen pictorescos, culturales o turísticos, de asentamientos costeros, que en La Palma tenemos varios, pues salvaguardarlos dentro de una ley. Y hacer concesiones administrativas con costa, esas personas que tienen esa guía con costa, que sea de costa las casas, pero le hace una concesión para poder seguir disfrutando de ellas. Por ejemplo, dentro de muchas cosas más que llevaba la ley. ¿Vos sabés qué pasó? El Partido Socialista Obrero Español votó en contra, en contra, y Coalición Canaria ni siquiera se presentó a la votación, el cual es hoy presidente del gobierno de Canarias, Fernando Raúl. Ni siquiera se presentó a la votación, con lo cual, por tres votos, no perdimos la tramitación parlamentaria de la misma. Otras mociones pendientes que se quedaron en este interno. Algo tan importante es un deporte nuestro, el dominó. Pues pedimos que fuese deporte nacional, y que por primera vez una federación nacional se crease en ellas. Porque no solo Canarias lo tienen como deporte, sino Murcia también. No somos una comunidad autónoma, Murcia también. Después, apoyo a hacer candidaturas del Centro Vulcanológico Nacional. Como bien saben, en 2005 se llevó que fuese en Tenerife. Pero los años pasan, las circunstancias han pasado, y creo que La Palma se merece más que nunca fijar población, fijar y diversificar la economía, y fijar estudios. Lo pedimos, nuestro partido lo ha pedido. Se quedó, no se tramitó esa moción, pero está presentada a día de hoy por parte del senador por la isla de La Palma, el Partido Popular. Y por supuesto, apoyo a municipios con aeropuertos, donde urbanísticamente tenemos un montón de problemas por tener los aeropuertos al lado. Dígase, como alcalde Breña Baja, me pase. No recibo prácticamente cantidades compensatorias para ellos, o masos, pero tenemos urbanísticamente un montón de ralentización de todos los suelos del municipio. Pedimos ayuda, eso se quedó por el camino. Y bueno, para terminar este bloque, conseguimos, sí, estando en la oposición, como sea, donde La Palma estoy, conseguimos varias cosas. Primero, como dije, la red de regantes desde San Miguel a Maso, pasando por mi pueblo Breña Baja. Estaba parada. Acuérdense del diputado, y lo pueden ver en la meroteca, nuestro diputado, Ernesto Aguiar, que estuvo en la legislatura, atrás lo dejó firmado, cuando entró el gobierno socialista, antes lo dejó firmado. A día de hoy no se había dicho nada. Y hoy podemos decir que ya se empezó una obra, y hoy podemos decir que hace un mes y pico vinieron responsables del ministerio para dar 6 millones de euros para terminar el contacto entre Breña Baja y Maso, pasando por Breña Baja, de esa red tan importante para el sector agrícola de Estacomar. Eso fue conseguido estando en la oposición por parte de nuestras de lucharla codo a codo allí en el ministerio. Otro dato, cuota del sabre negro. El sabre negro es una pesca que es el conejo de mar, como solemos decir, que se pesca a alturas de más de mil metros. No tenía cuota España, venían los barcos portugueses a coger ese pescado en Canarias. Pues luchándolo, también en coordinación con Gabriel Mato en Europa, nuestro compañero Gabriel Mato del Partido Popular, eurodiputado, luchamos que España por primera vez tuviese cuota. Se le quitaron un poco de Portugal y tuviese cuota. Eso propició que hay dos pesquerías o dos empresarios palmeros que ya tienen dos barcos que vienen dentro de poco a poder realizar esa pesca. ¿Qué pasa? Que es verdad que lo han puesto por un año. Vamos a luchar, si soy senador por La Palma, porque eso se quede fijo y tengamos cuota y no vengan los pescadores portugueses a la isla de La Palma. Y bueno, en los presupuestos no se consiguió, porque el Partido Socialista no lo votó, pero sí que se consiguió que desde La Palma, pues hemos escuchado por nuestro partido, principal partido de la posición, y ahí está. En los presupuestos presentamos 21 enmiendas, pero voy a decir la más importante. Infraestructuras, me oyeron el Corredor del Sur, me oyeron el Sierra Niño y el Ciudad Hidráulico, me oyeron diferentes infraestructuras de emergencia. También un plan específico de empleo. ¿Saben qué? Se dio por el volcán 50 millones. ¿Qué propicia es la isla de La Palma? Todo el mundo se fue a trabajar al volcán y los sectores, hostelería, diferentes cosas, se vieron que es prácticamente imposible contratar a alguien. No pedimos que sean planes de empleo específicos que vengan, sí, de empleabilidad direta, pero también pedimos que esas empresas, planes específicos a las empresas para poder beneficiarles de la contratación de palmeros, pero a través de las empresas también. Y un dato, el 60% de ERP. Esto me interesa mucho decirlo. Hay un partido político de Jóviso en Canarias que ha vendido literalmente y consiguió el 60%. Fue en la negociación del presupuesto con el Partido Socialista. Cierto. Ese partido de Comisión Canarias que decía que no pataría con el PSOE en esta legislatura pactó a los presupuestos y tanto criticaba al cabrillo insular pactó a los presupuestos y pactó un voto, sí, a los presupuestos que, sinceramente, no apoyaban a la isla de La Palma en muchísimas cosas. Pues ese partido, es verdad que consiguió el 60%, sí, pero se le olvidó decir que el principal partido de la oposición ya lo llevaba y llevábamos una propuesta del ERP para los palmeros de cinco años en los presupuestos. Eso lo pueden ver todos, no es que lo diga yo, lo llevábamos. ¿Quién votó en contra? El Partido Socialista. ¿Quién no apoyó? La petición otra, la coalición Canarias. Ese que consiguió dos, nosotros planteábamos cinco. La realidad es esa y la pueden ver todos. Y bueno, otras peticiones que hicimos y que trabajamos mucho. Oficina de la Ciudad Social en La Palma, de vergüenza. Bueno, en La Palma, en toda España, de vergüenza. Sin personal, cita telemática, en La Palma, gente teniendo que ir a otra isla para poder tramitar trámite después de la pandemia, después del volcán tan necesario por la isla y por supuesto, la oficina de Los Llanos, cerrada, donde hemos tenido un volcán. Es de vergüenza. Otro dato, sobre costes de la nueva ley de residuos. En Canarias, los palmeros, en breve, vamos a tener que pagar mucho más por la basura en cada uno de los municipios. porque el sobrecoste con la ley de residuos y ya lo fuera va a ser abismal y lo advertimos. Problemas de seguridad en La Palma, hay noches en La Palma, efectivamente, me fastidia decir esto, no tenemos policía en toda la isla de La Palma. O tiene que venir una patrulla a Santa Cruz de La Palma de Los Auses o a Los Llanos de Los Auses o a García, tal vez, no puede ir ninguna. Eso nos pasa en la isla de La Palma y esto es porque el Ministerio del Interior no ha modificado el mapa de la isla de La Palma y eso me preocupa, también lo hemos defendido. Otro dato, el centro fronterizo dedicado a la Policía Nacional, el centro fronterizo está dotado en los presupuestos del personal y contrató una persona a la Policía Nacional para poder realizarlo. o a día de hoy, no se realiza o se realiza con otras dotaciones poniendo en peligro los diferentes horarios que tiene la Policía Nacional. Y acabo diciendo un lema sobre, evidentemente, he sido senador en esta legislatura y me gustaría seguir siéndolo en la siguiente por dos datos. Uno, porque todos los que han sido compañeros, el GOA es nuestro presidente nacional y compañeros, el equipo que yo ha estado en el Senado en esta legislatura. Y ello, se presume y espero que así sea y creo que así sea, vaya a ser el presidente del gobierno de España y los ministros sean los compañeros que hemos tenido en el Senado de línea directa. Imagínense si tenemos línea directa con esos ministros y ese presidente que hemos tratado, que hemos desayunado juntos, que hemos tratado temas, que hemos debatido. Imagínense si dan la oportunidad que sea presidente PIO y yo sea senador por la ley en la Palma del Partido Popular. Imagínense lo que podemos conseguir. Pero también por un lema claro, separar mucho la palabra libertad de libertinar. Este país que tanto presumía libertad se ha convertido en un país de muchos libertinar. Y siempre digo otra palabra, todo no vale. Todo no vale. Y eso es lo que ha pasado en estos cinco años que lleva gobernando el Partido Socialista y el Podemino. Todo no vale. Debería decir. Y para acabar, yo quiero decirles una reflexión. creo que estas elecciones no van ni de Podemos, ni de Coalición Canaria, ni de Vox. Van de políticas sanchistas o políticas de progreso real de Núñez y del Partido Popular. Esta campaña va de eso. Y en el Senado más que nunca. Y le digo, cuidado cuando se divide voto en el Senado. En el Senado no es igual que el voto congreso. En el Congreso los votos suman y pueden hacer pacto. En el Senado no. En La Palma hay solo un senador. Si tú debides el voto, probablemente no te dé la suma y vuelve a ganar el Partido Socialista. Con lo cual, en esta, aquí, el voto al Senado es muy importante. Es la isla, la isla capitalista solo tiene un senador. Con lo cual, la división del voto hace que gane el Partido Socialista. Y vuelvo a decir, estas elecciones no van de Vox, no van de Podemos, no van de triunfalismo de coalición canaria que, bueno, hay triunfalismo que ha sido resultados positivos pero, bueno, nosotros el Partido Popular en todo el mundo y la isla hemos crecido. Con lo cual, ese mayor triunfalismo que podemos tener, aunque hayamos perdido evidentemente el cabildo y los llanos a la diante. Pero no va, vuelvo a decir, de Vox, Podemos o coalición. Va de política sanchista que la refleja un candidato o política de progreso real de Núñez y Fijo y del Partido Popular. Y bueno, yo, poco más, agradecer a todos los que han estado seguros si me quedan cosas. Yo quería resumir, creo que no he sido crítico si no he dicho la realidad. Todo el mundo la puede ver en www.senado.senado.es ¿Pueden verla? ¿Pueden comparar los senadores, el senador por la palma de hoy, de esta 14 legislatura y pueden ver los senadores que han habido de aquí para atrás? Sobre todo, hagan un cambio en ver los del Partido Socialista. Y se sorprenderán los que son capaces de trabajar unos o otros. Ahí diciendo algunos a media jornada, otra jornada completa. Quizá el Partido Popular teniendo otras responsabilidades ha hecho mucho más que digo a día de hoy todos los senadores del Partido Socialista por la palma en la historia. Buenos días. Bueno, me dispuesto a cualquier pregunta que es. Buenos días, señor Pérez. Me la ha puesto a huevo. Su actual contrincante en las elecciones, el candidato del PSOE de la palma, lleva como lema que va a trabajar y va a ser un senador a jornada completa. No sé si a esto a usted le molesta porque parece ser que están desprestigiando su trabajo, porque según da entender el título, usted no ha estado jornada completa. No sé si le molesta y qué opinión tiene de esto. Gracias, Luis. Sí, me molesta, lo reconozco y no solo que me molesta es que vuelvo a ver la campaña que hizo ahora es Kilian el que se presenta, Kilian Sánchez-Saguán, pero anterior fue Serio Mato. Lo vuelvo a recuperar hace cuatro años atrás cuando se decía que yo me iba a presentar a media jornada y Serio Mato se presentaba a jornada completa. Y Kilian lo sigue repitiendo ahora. Entonces, yo la verdad que me parece de pena esa afirmación y explico por datos la realidad. yo creo que es un planteamiento totalmente erróneo, erróneo, un planteamiento de base el que el señor Kilian Sánchez-Saguán hoy va a decir. Hay dos tipos de jornada. El que se levanta a las ocho, el que sale a las ocho a trabajar, termina a las tres y desayuna a tres horas. O hay otro planteamiento, el que va a trabajar a las ocho o antes y el que llega a su casa a las once de la noche. uno hace ocho horas, otro hace doce. Yo prácticamente soy desde la segunda. Pero no porque sea mejor que nadie, sino porque la política es así. Nos gusta, no. Aquí a todos nos gusta ir a la playa, disfrutar, ir a los gimnasios cuando se puede. Por supuesto. Me gusta también. O sea, que yo tengo una responsabilidad y la seriedad está ante cualquier cosa. Por eso un planteamiento erróneo, señor Kilian. El otro planteamiento erróneo es la gestión. Yo creo que el mejor que puede tener un político a día de hoy es la gestión contra Estado. Te digo un dato. A mí siempre me ha votado desde el momento uno que estoy en cargo público la gente. Siempre me ha votado. El señor Kilian siempre ha tenido votos a la gente. No se le ha votado. Yo no. Y eso lo digo. ¿Por qué? Porque hay que hablar claro. Yo no. A mí me ha votado la gente. Otro dato. A mí siempre que me he presentado, ahí está el resumen de Breña Baja o las elecciones pasadas, siempre que me he presentado en Breña Baja por ejemplo en un pueblo que te vota directamente tu ciudadanía, he sacado más votos. Mayor mayoría absoluta el número de votos en la historia de Breña Baja. La tuvimos ahora. Subimos al partido de los cuatro que más votos tuvimos que más subimos en votos. Ahora, el señor Kilian San Juan no ha salido de sanidad, la peor sanidad de la historia en la isla de La Palma. Y le digo un dato. Mírenlo, lo pueden ver todos. Busquen la media del hospital en cita previo. Búsquenlo. No lo digo yo. Búsquenlo. Y es el hospital con más retraso de toda Canarias. Con lo cual, esa es la gestión. Yo puedo decir, planteamiento erróneo. Me han hecho salir. Yo no quería hablar de esto. Me han hecho salir y decir las realidades. Porque yo siempre lo he dicho. De cara a que venga todo el mundo. Por detrás no. Y esto hay que decirlo. Y después, otro dato. Virtudes. Y esto lo quiero dejar claro. Virtudes de ser alcalde y senador. Breña Baja. Toca todos los palos. Breña Baja toca. Porque tenemos el despliegue del puerto futuro. Puede ser por Breña Baja. Lo toca. Tenemos reuniones. Aeropuerto. Tenemos reuniones una vez cada dos meses con el aeropuerto. Sector turístico. El más importante de la isla. Con todos los hoteles tenemos hasta chat contacto directo. Sector ciencia de la isla de La Palma. Sector ciencia de la isla de La Palma tenemos las oficinas principales de todos los atrofísicos en Breña Baja. Sector agrícola. Tenemos las cooperativas mayores de agricultura de La Palma. Perdón que se me puede faltar alguno. Y diferentes sectores que tenemos. Ah, y un dato. Como alcalde. Tenemos un chat que ya no es que solo nos reunimos en la FECAM una vez al mes sino que como chat tenemos un contacto directo cuando hay una problemática de los alcaldes de la isla. Con lo cual esto es línea directa para poder trabajar en el Senado siendo alcalde. Porque es línea directa. Ya lo hago. Si no fuese senador no tendrías ni oficina en La Palma. No tendrías un contacto directo tendrías que pedir cita a otro que tiene una agenda brutal para que te dé cita. No estarías en contacto directo. Con lo cual es una virtud que yo creo que mi candidatura presenta con respecto a la que estos vienen criticando desbornadas y diferentes cosas. Por otro lado según ha según ha comentado usted en todas las tareas que se ha hecho en esta labor de cuatro años ¿usted cree que el Senado ha ninguneado a La Palma? No, el gobierno ha ninguneado a La Palma. Han hecho cosas así. El gobierno ha hecho cosas así. Han hecho cosas que faltaría más que territorio nacional. Pero te pongo un ejemplo. Cuando se decía y se metían las ayudas a La Palma se metían los fondos que pagaba el Estado por mantener la policía la fuerza de seguridad de Estado en la isla La Palma en el volcán y lo vendían como un premio. No señores que no nos engañen que eso lo pagamos todos con nuestro impuesto mes a mes contra nuestros impuestos. Eso tiene que ser lo mínimo que un gobierno tiene que hacer cuando hay la principal catástrofe natural en un país. Con lo cual con este símil vuelvo a decir nos han hecho cosas sí pero no nos han ninguneado lo importante por supuesto y no me queda claro me queda totalmente claro. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta de algún compañero? Bueno, pues muchas gracias de corazón a todos espero que los firmes oportunos el día de hoy y espero que no hay la oportunidad de ser su senador en la siguiente en la 15 legislatura que no se van a arrepentir. Un dato muy importante voto por correo estamos en verano se han hecho estratégicamente estas relaciones en una época muy ya han sido muy estratégicas no voy a meterme más y yo creo que tenemos que decir ya basta a las políticas de no progreso aunque se llene la boca del Partido Socialista de no progreso que hemos tenido en La Palma en Canarias y en todo el territorio nacional con lo cual lo único que pido es que vayamos a votar y si estamos de vocaciones hagamos un esfuerzo el voto por correo es más importante que nunca y vuelvo a repetir en La Palma el Senado no es igual que en Congreso en el Senado si dividen el voto y se van a coalición se van a Vox o se van a Podemos hace que gane un Partido Socialista y volvemos a tener un Senador del Partido Socialista con lo cual centrar el voto que no se van a repetir gracias ¡Gracias!